Y llegó el sabor de la cumbia Los reyes de la cumbia sonidera Chiripa de Edgar Rezacari Chiripa de Edgar Rezacari Chiripa de Edgar Rezacari Cumbia Desde Cholula Puebla Chiripa de Edgar Rezacari Chiripa de Edgar Rezacari Chiripa de Edgar Chiripa de Edgar Rezacari Chiripa de Edgar Chiripa de Edgar Rezacari 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 Chiripa de Edgar Rezacari